Era feliz en su matrimonio Recibe cartas de un extraño Cartas llenas de poesía Que le han devuelto la alegría ¿Quién te escribía a ti versos, dime, niña, quién eras? ¿Quién te mandaba flores de primavera? Y cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjetas ¿Quién te mandaba un ramito de violeta? ¿Quién te escribía a ti besos, dime, niña, quién eras? ¿Quién te mandaba flores de primavera? Y cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjetas ¿Quién te mandaba un ramito de violeta? ¿Quién te mandaba un ramito de violeta? ¿Quién te mandaba un ramito de violeta? ¡Hola! Hola Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien ¿Cuál es su nombre? Ismael Nicolich ¿Y de dónde vienes? De mi carpa ¿De tu carpa? Sí Guau, cuéntanos ¿Eres gitano? Sí Hombre Bueno, vengo de mi carpa y estoy aquí con ustedes, es un orgullo estar aquí Ya pisar este escenario ya es un sueño ¿A qué te dedicas? Me dedico a la compra-venta de auto ¿Y buen precio? Sí ¿Usado? Sí ¿Nuevo? Depende 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 del año, el carrito que tengas Sí Te lo compro Qué curioso ¿Vives literalmente en carpa, no en motorhome? De repente, cuando la carpa empieza a llover, me voy en motorhome Guau ¿Quieres cantar algo en Rumane? ¿Sí? Yelen, yelen, bugolen, romenchar, maraclavile, chorre, romenchar, y hoy, chavales ¿Señores? ¿No es posible algo? Creo Yo creo que fallamos, en serio Creo que la cagamos Sí La cagamos La cagamos Pero, eso, 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 porque ¿Se acuerda? ¡Oye la oportunidad! ¡Oye la oportunidad! Eso, 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 porque eso deberías haber cantado porque la canción Sí, estoy de acuerdo con los chicos del público porque te escuchamos ahora y estamos todos así embobados, hipnotizados por tu cantada y esa eres tú la persona que aparece en esa canción Te interrumpo, realmente desafinaste en la canción Sí Por eso no nos dimos vuelta Hay una oportunidad que es el repechaje Ojalá, por favor Si aquí deciden que vuelvas Dani Castillo, Dani Castillo Sí, sí Vas a volver Dani es la quinta coach ¿Qué dice el público? No Quinto coach, quinto coach, quinto coach, quinto coach Él tiene algo diferente que no hemos escuchado aquí Sí, total Y creo que después, desafortunadamente, después de verlo y escucharlo hablar y escuchar otra canción Sí Vimos como que esa magia de verdad que perdimos por el desafío y no verlo Y por la otra canción que quizás la otra canción no era tan tuya Tiene otra canción que es en español para poder disfrutar de tu voz Me encantó la segunda canción Me encantó Cierra los ojitos como un pajarito Es porque te quiero, mi linda gitana ¡Qué linda gitana! Que, de noche clara Me juraste amor Eso está divísimo, divísimo Increíble O sea, algo así Mira la gente, mira la gente ¡Oh, de oportunidad! ¡Oh, de oportunidad! Pero igual, muchas gracias a usted Por darme esta oportunidad Y de eso me voy Gracias hermano Gracias, bravo Gracias Ismael ¡Qué guapo! ¡Qué genial!